Empezó con Amigos, pero hace muchos años que ya no. Sí, ya no. Estás puramente por el dinero. No, woman, no crime. No, woman, no crime. Ni siquiera se nos ocurrió a nosotros, una persona que trabajaba con Kevin, sigue trabajando, está acá el Cheto, dijo, vos tenés el escenario vacío, vos dibujás. Dibújale el escenario. Y ahí lo dejamos. Sí. Ok. Sí, sí, y de a poco fue como muy orgánico el tema de, bueno, algún afiche para un teatro, la presentación de Sur o no Sur. Huaca, huaca, eh, también, ah, mirá, eh, eh. Muchas canciones. Muchas canciones con cuatro acordes, así que ya estamos, ya estamos ahí, ¿no? Fue el amanecer. Así es. Dejó de amenazar, nació la mañana. Y tu parecer cambió de parecer.